Dice Carolina, renuncié a mi trabajo para venir a verte, el dinero voy a pierder, pero la vida no. Hola una vez más a mi canal de YouTube más farandulero y picante La Controversia TV, si eres nuevo y no estás suscrito te invito a que te suscribas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, y regálame un like con mucho amor. El gesto de Karol G con un fan en pleno concierto que conmueve a todo el mundo, la colombiana ha llenado los corazones de sus fans con un conmovedor gesto que se viraliza en las redes. Karol G es una de las cantantes del momento que se destaca por su carisma, tanto sobre el escenario como fuera de él. Esta personalidad natural es la que le ha convertido en una de las cantantes latinoamericanas más queridas. En estos momentos está de gira, y en varios de sus conciertos han ocurrido situaciones que no han pasado desapercibidas para sus seguidores. La bichota continúa con sus conciertos, mañana será bonito tour, por Estados Unidos. En su reciente actuación en Dallas, Texas, se produjo un detalle inesperado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Como es habitual, la colombiana sorprendió a sus seguidores con algunas acciones que enriquecieron la experiencia de sus espectáculos. El gesto de Karol G que conmueve al mundo Estando Karol G en el escenario de Dallas, una de las personas presentes en el público sostenía un cartel en el que mencionaba que había optado por cancelar su fiesta de cumpleaños con tal de poder asistir al concierto. Lo sorprendente de esta situación es que la cantante se percató de este gesto y no solo leyó el mensaje en el escenario, sino que también le preparó una pequeña sorpresa. Con el concierto en marcha, la bichota aseguró que en Texas ha sido la ciudad donde más letreros han llevado sus fans. Incluso, solicitó a su equipo de trabajo que tomara una foto, ya que quedó impresionada por la cantidad de mensajes y muestras de amor por parte del público. La colombiana leyó uno de estos, dice, Cancelé mi fiesta de cumpleaños para celebrar con la bichota. En ese momento Karol G le manifestó a su aficionada, Mi reina, yo ahorita voy a bajar ahí y usted y yo vamos a cantar una canción pa' que vea que tomó la decisión correcta. Definitivamente la actitud de la colombiana llenó los corazones de sus fanáticos y por eso el hecho se hizo viral en cuestión de minutos. Hasta aquí es el video de hoy espero que lo hayas disfrutado dale like suscríbete y apoya mi canal La Controversia TV.